En esta presentación, hablaremos del registro de nóminas y de lo que se incluye en él. El registro de nómina va a ser uno de los tipos de documentos más importantes que se utilizarán para realizar un seguimiento, registrar y acumular información de nómina. Incluirá categorías amplias, incluidos los salarios, el salario bruto, el salario bruto que se paga antes de las deducciones. Así que, por supuesto, eso no es lo que se paga, no es lo que realmente recibimos como cheques de pago. Luego anotaremos las deducciones en el registro de nómina y luego el pago neto, lo que realmente recibimos como cheque de pago y desembolsos. Así que el registro de nóminas va a empezar a mostrarnos algo de la complejidad de la nómina. Tenga en cuenta que ningún componente de la nómina es tan complejo. Cada vez que pensamos en las leyes de nómina y los tipos de leyes que se relacionan con los impuestos sobre la nómina, cuando pensamos en un caso individual, no parece demasiado abrumador. Podríamos decir, bueno, podemos aplicar esa ley individual en un empleado individual para una nómina individual, pero cuando comenzamos a aplicar muchas leyes bastante simples a la nómina, podemos ver que comienza a aumentar la complejidad y los cálculos y la cantidad de datos que necesitamos. Y empezamos a ver eso cuando construimos el registro de nóminas. Así que repasaremos solo algunos de los datos que se incluirán, y luego, cuando trabajemos en un problema, veremos que el registro de nómina y cómo hacer algunos cálculos con él. Entonces, primero, necesitamos el Estado Civil. ¿Por qué? Debido a que el Estado Civil va a ser necesario para calcular el impuesto federal sobre la renta, que es un sistema tributario progresivo, y el Estado Civil, casado o soltero es uno de los componentes de ese número de retenciones va a ser lo que también va a ser necesario para los cálculos del impuesto federal sobre la renta, el salario y la tarifa por hora. Por lo tanto, es evidente que necesitaremos la tasa allí para que podamos calcular los salarios que estarán allí si su salario o el número de horas regulares trabajadas. Así que vamos a necesitar las horas trabajadas y la tarifa por hora para calcular la tarifa regular. Y luego necesitamos el número de horas extras trabajadas. Independientemente de cómo se calcule, ya sea que se base en una semana laboral de 40 horas o en una semana laboral de 40 horas y una jornada de 8 horas, debemos desglosar las horas extras y las horas regulares. Luego podemos calcular el pago regular, que es la tasa de pago regular por las horas de pago regulares, y podemos calcular el pago de horas extras, que es la tarifa de horas extras. Generalmente tiempo y medio 150% de la tarifa regular por las horas extras. Luego queremos el pago bruto, que incluirá el pago regular más el pago de horas extras. Para obtener el salario bruto, es decir, la cantidad que obtendríamos, si no fuera por las deducciones, incluidos los impuestos y otros tipos de deducciones, entonces tenemos el impuesto federal sobre la renta. Eso es en lo que vamos a tener que retenernos, así que va a ser un cálculo un poco difícil en nuestra hoja de trabajo, probablemente el cálculo más difícil en nuestra hoja de trabajo, porque vamos a necesitar saber que hay algunas cosas a tener en cuenta. Necesitamos el estado civil. Necesitamos el número de exenciones, y necesitamos el periodo de pago que está involucrado. ¿Es mensual? ¿Es bimestral? ¿Es semanal? Y luego tenemos que buscar, con base en esa información, cuáles serán las retenciones federales. Ahora, por supuesto, la computadora, el sistema correcto, puede ayudar mucho en ese proceso, pero cuando miramos el proceso manual, lo que realmente está sucediendo, es un sistema bastante complejo para hacer a mano. Al menos, luego tenemos la seguridad social y también, no solo para hacer a mano. Es mucho más fácil de hacer con una computadora. Por supuesto, buscar esta información, pero para explicarla, para poder entenderla, para que un empleado sepa lo que está pasando, entonces ayuda a ver el proceso real, lo que realmente se está utilizando. Así que vamos a echar un vistazo a esos cálculos. Lo más complejo que probablemente haremos, los impuestos del seguro social, entonces, es algo que tenemos que retener, y es mucho más sencillo. Es probable que la gente no entienda el seguro social tan bien como el impuesto federal sobre la renta, porque siempre que pensamos en impuestos, normalmente pensamos en los formularios 1040, y el impuesto sobre la renta, ese tipo de retención y el seguro social es otra forma de impuesto, pero va a ir a un fondo separado. Todavía va a parar al fondo separado de la FAN. Sin embargo, el impuesto es mucho más sencillo, porque va a ser un impuesto fijo, en esencia. Así que estamos en su mayor parte, solo vamos a tomar los salarios, el salario bruto, multiplicado por una tarifa plana. En general, actualmente está alrededor del 6.2%, pero la tasa no importa. Eso no es realmente lo que quieres memorizar tanto como el proceso, la tasa es fácil de buscar. Lo que necesitamos saber cuándo, con respecto a los impuestos, es qué tipo de impuesto se está aplicando, y luego simplemente buscar la tasa y aplicar el impuesto. Impuesto que se está aplicando, y esto es más bien un impuesto fijo de retenciones de Medicare. Tendremos que calcular eso también en función del pago bruto multiplicado por Mareca. Mismo. Es más un impuesto fijo, por lo que es más fácil de hacer. Así que tomaremos el salario bruto por la tasa, que actualmente es, creo, del 1,45%, pero de nuevo, el porcentaje no es tan importante. Necesitas saberlo. Bueno, es básicamente un impuesto fijo basado en el salario bruto, por lo que cualquiera que sea esa tasa es fácil de buscar, simplemente tomamos un impuesto fijo, mucho más simplificado que hacer el impuesto federal, que es un sistema progresivo, y luego tenemos las retenciones del impuesto sobre la renta del patrimonio que diferirán de un estado a otro. Ahora, si estamos en un estado diferente o incluso en un país diferente, entonces todo lo que necesitamos saber es, qué está aplicando ese estado. Una vez más, no hay nuevos impuestos bajo el sol. Por lo general, la pregunta es, ¿están aplicando algún tipo de tasa impositiva progresiva, donde tenemos que mirar las tablas y tener en cuenta diferentes factores, o están aplicando algún tipo de tasa impositiva directa? Un impuesto fijo donde es mucho más fácil, simplemente tomamos el salario bruto y lo multiplicamos por las retenciones. Entonces, sea lo que sea que estén usando, por lo general, el estado copiará a la Reserva Federal de alguna manera y usará un sistema similar, o usará un sistema más simple, un impuesto más plano, otros impuestos estatales, impuestos locales. Una vez más, estos cambiarán de un estado a otro y de un lugar a otro, un plan de jubilación 401-K u otro, esto va a ser un beneficio ahora. Por lo tanto, estas son cosas que una empresa puede elegir ofrecer, o en las que un empleado puede elegir participar o no. Pero cuando damos el sueldo bruto. Por supuesto, cuando entregamos el cheque de pago, tenemos que restar esto, porque vamos a pagar el 401-K para el empleado y darle el cheque neto. Y eso es como un beneficio para el empleado, a diferencia de lo que se podría pensar que tomar el seguro social, el impuesto federal y el Medicare es un requisito. Por lo tanto, ofrecer el 401-K y ofrecer sacarlo del cheque y ponerlo en algún tipo de plan de jubilación para el empleado es un beneficio. Esas son cosas buenas para el empleado, y no necesariamente obligatorias, como los impuestos son deducciones de seguro. El mismo tipo de concepto si tenemos un seguro que se retira del cheque en un periodo de tiempo, nuevamente, eso suele ser un beneficio. Por lo general, es bueno que la empresa lo haga por el empleado como una opción, y tenemos que anotar eso en el registro. Es posible que los embargos y gravámenes no se consideren algo bueno, pero nuevamente, es algo que será requerido por la ley. Entonces, si hay algún tipo de embargo que se otorga por una orden judicial, algo sucedió, y luego están embargando los salarios, sacando dinero de sus salarios directamente, en lugar de esperar a que la persona pague los honorarios legales, lo están sacando de los salarios directamente del empleador. De nuevo, poniendo el énfasis en el empleador. Ahora el empleador es responsable de, ya sabes, hacer el pago en forma de embargo, en lugar de que el empleado sea el responsable de hacer el pago real. Las cuotas sindicales son algo que se podría volver a sacar, que se aplicará solo en los casos en que haya un sindicato involucrado, y luego cualquier otra deducción que vayamos a sacar. Así que va a haber una, ya sabes, una larga lista de cosas que vamos a poner en una hoja de trabajo. 8.28 Y es posible que algunas compañías no incluyan algunas de estas cosas, algunos de estos otros tipos de deducciones, especialmente aquí, los impuestos estatales, podrían ser similares o diferentes, pero el dinero, muchas de estas cosas se aplicarán aquí, y vamos a juntar esto. Cuando comenzamos a armar una hoja de trabajo, si solo miramos una hoja de trabajo ahora y no pasamos por los cálculos, solo parece un montón de números en una hoja de trabajo. Por lo tanto, lo mejor es construir realmente este registro, paso a paso, y concentrarse en cada cálculo. Y luego, cuando vemos el producto completo, cuando vemos a todos los empleados en él, y vemos solo un montón de números y estos cálculos de todas estas cosas, si luego podemos enfocarnos en una cosa individual, como, ¿cuál es el estado civil? ¿Cuál es el número de retenciones? ¿Cuál es el salario? ¿Por qué lo necesito? Entonces no es tan complejo. Pero si nos fijamos en un registro de nómina completo con varios empleados e impuestos estatales, especialmente si tenemos algunas de estas otras deducciones, suele ser más intimidante de lo que debería ser si lo desglosamos pieza por pieza. Así que eso es lo que haremos en el futuro. Empezaremos a crear el registro de nóminas. Lo veremos pieza por pieza, y haremos un problema en el que calculamos estos cálculos en un registro de nómina.